5 leyendas misteriosas en la ciudad de Murcia Todos conocemos que Murcia tiene diferentes puntos a lo largo de toda la región en los que se pueden investigar lugares recónditos y escalofriantes como el sanatorio de Sierra Espuña o el tren fantasma de Porma Sin embargo, en la propia ciudad de Murcia también han ocurrido sucesos fantasmagóricos y siguen presentes leyendas que a día de hoy aún pueden cumplirse Estas son las 5 leyendas murcianas que aún siguen provocando pesadillas a algunos El mal augurio que pende sobre el Teatro Romea A mediados del siglo XIX, en la zona del Teatro Romea se ubicaba un antiguo cementerio que utilizaban los frailes de Santo Domingo Cuando a estos frailes les fueron expropiados los terrenos, Gracia precisamente no les hizo Por ello lanzaron una profecía El teatro arderá tres veces En el primer incendio no morirá nadie En el segundo fallecerá una persona Y en el tercero nadie saldrá vivo En un principio nadie hizo caso a este mal augurio Sin embargo, en 1877 se produjo el primero que acabó sin tener que lamentar víctimas mortales El segundo llegó dos décadas después, en 1899 y murió una persona, tal y como contaba la profecía El tercero aún no se ha producido Pero, debido a la leyenda negra que se respira En todos los eventos se dejan sin vender una o dos entradas La casa encantada de Santa Euralia Un asesinato se produjo en esa casa Una infidelidad que uno de los hermanos Saavedra no perdonó y que castigó con el más severo de los castigos La noble dama, según cuenta la leyenda sigue apareciendo cada medianoche en los tejados de la plaza de Santa Euralia entre terribles lamentos que no dejan dormir a los vecinos Los cadáveres de San Agustín En una calurosa mañana de 1896 en la iglesia de San Agustín varios albañiles realizaban obras para la mejora y conservación de la iglesia Hasta que, en un momento determinado uno de los albañiles descubre un hecho macabro Hay dos personas empaladas en la pared en estado de momificación Esto solo fue el principio de lo que encontrarían después Pues, se llegaron a encontrar once cuerpos de los que siete eran niños de entre uno y cuatro años Algunos dijeron que este hallazgo era fruto de una maldición que había caído sobre la ciudad de Murcia Mientras que otros decían que eran los cadáveres de santos que anteriormente vivían allí Sin embargo, los investigadores no encontraron explicación a este grado de conservación Se conservaban casi intactos Cosa que no era normal puesto que los cuerpos pertenecían a gente humilde y no se podían permitir el gasto de embalsamar los cuerpos El suceso quedó poco a poco en el olvido pero aún a día de hoy mucha gente segura a escuchar voces extrañas cerca del convento de San Agustín así como llantos de niños ¡Gracias! 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 La cadena de la capilla de los Pélez que provocó la ceguera de su creador Cuenta la leyenda que un mendigo que en realidad era un artista talló la cadena de la capilla y tal fue la belleza de ésta que el marqués de los Pélez al verla y cegado por el egoísmo y los celos de que otro pudiese tener una pieza tan bonita en su colección decidió sacarle los ojos al mendigo y cortarle las manos por ello cuenta la leyenda que aquel que toque la cadena con sus manos verá como sus dedos caen de las manos como un fruto maduro al caer del árbol que lo sujeta El patíbulo de la perla de Murcia en Ronda de Garay Corría el año 1893 y Josefa Gómez era justiciada por haber envenenado a su marido y a su criada de 13 años la cual había sido recomendada por un huésped de la pensión que regentaba para eliminar los celos de su marido ella arrepentida decía que no quería matar a nadie sin embargo y a pesar de las peticiones de indulto fue ejecutada y desde entonces se cuenta que cada 29 de octubre se escucha en Ronda de Garay a Josefa lamentar su final